Vamos a tocar mañana y pues esta es una rola que grabamos también junto con un video que es del disco de Icones y dice que habla de amor pero no habla de amor habla de pura pinche muerte y locura sexo, desveladas y pervejadas y se llama Deja que la muerte juegue Let the place i ... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!